¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y fíjense estaba pensando, meditando en un punto interesante. Esta semana me tocó viajar, sin embargo hay gente de visita en casa y me llama la atención que aún estando yo a miles de kilómetros de mi casa, la gente que está de visita me habla para preguntarme cómo deberían de comportarte ante ciertas situaciones en mi casa o cómo hacer ciertas cosas y dije, wow, qué interesante que las personas a pesar de que yo no esté en ese lugar reconocen el señorío que ejerzo sobre ese lugar. Porque qué fácil podría ser simplemente comportarse como normalmente lo hacen. Esto me recuerda mucho la importancia de cuando dejo mi casa. Yo saben, uno de los gustos que tengo es rentar mi casa para esta plataforma Airbnb, que es como hacer las recámaras de visitas como de hotel. Y una de las cosas que la página que renta las habitaciones insiste mucho, todo el tiempo, es ser muy claro con las reglas. Por favor, complementa las reglas. ¿Sabes qué? Y todo el tiempo está pidiendo que seamos cada vez más específicos para que la gente que habite en ese lugar, para que la gente que vaya de visita a ese lugar tenga claro cómo comportarse y tenga claro cómo funcionan las cosas en ese lugar. La verdad es que se me hace un poquito abrumador el entenderlo, que digo, wow, es exactamente igual que como hizo Dios. Dios nos dejó el mundo, aunque no es nuestro hábitat, pero nos dejó la Biblia y nos dijo, aquí está el libro en donde te digo cómo te debes de comportar para que sigas reconociendo mi señorío. Aunque seas extranjero, en un lugar en donde habitas ahora, temporalmente, te voy a decir cómo te comportes, para que sigas reconociendo que soy el señor, no solamente de tu vida, sino de ese lugar. Y eso es impresionante cuando nosotros permitimos que el señorío de Dios trascienda a todo lugar y sobre todo cuando los demás no ven. Eso es algo que dices, wow, ¿cómo que el señorío de Dios está trascendiendo a las situaciones en donde los demás no nos ven? No solamente somos cristianos hacia afuera, sino somos cristianos hacia dentro del corazón. Eso es algo que tenemos que hacer. Y ¿sabe qué? A mí me encanta porque yo puedo abrir la Biblia las veces que yo quiera y siempre Dios me está recordando, compártate de esta manera, mira, ojo, pudieras estarte equivocando acá, mira, ¿por qué no consideras esta actitud? Y entonces, cuando nos sometemos a ese Dios que no vemos, cuando nos sometemos a ese Dios al cual no sentimos, bueno, sí lo sentimos, cuando nos sometemos a ese Dios al cual la verdad es que no tendríamos necesidad aparente en la tierra de obedecer, en ese momento Él desata su favor y el beneficio de su reino hacia nosotros. Eso tiene una trascendencia que no le puedo terminar de describir, porque en ese momento, el momento que nos sujetamos al señorío de Dios, también estamos bajo su cobertura. En ese momento estamos protegidos por ese señor. Yo me pongo a pensar en esto. Si yo sé que tengo huéspedes en mi casa que se comportan de acuerdo a las reglas y les pasara cualquier cosa, yo saldría al rescate por ellos. Pero si yo tuviera personas que están abusando de mi casa, que están haciendo las cosas mal y de repente les pasa algo, no saldría al rescate por ellas. Digo, dentro de lo normal, a lo que voy es que no tomaría responsabilidad. Dios sí toma responsabilidad por nosotros. Eso es una gran ventaja. Pero qué delicia saber que estamos alineados con el corazón de Dios porque estamos bajo su señorío. Dice la palabra, dice la Biblia, que las personas llamaban a Dios, Yahvé Adonai. El señor es mi señor. El señor es mi señor. Yahvé Adonai. ¡Wow! Y se sabían bajo el señorío de Dios porque entendían que su palabra era la guía de su comportamiento porque su palabra era lo único que importaba, porque su palabra hacía trascendente su vida. Yo creo que es un gran momento para meternos en la palabra. Y le aseguro, la Biblia no es un libro de reglas. Se lo prometo. La Biblia es un libro de promesas. Y lo único que nos está diciendo es, mira, te estás perdiendo de esto, mira, te estás perdiendo de esto. Y entonces agarramos y nos detenemos y entonces empezamos a meditar en cada promesa y no dejamos de perseverar hasta que cada una de ellas es desatar de nosotros. Quiero mandarle un especial saludo a Héctor Roa que esta madrugada me estaba recordando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque el señorío de Dios nos fortalece. El sabernos bajo la cobertura de Dios nos hace cada vez más fuerte. Les bendigo. Nos vemos pronto. Y por favor no dejen de meditar en esto. Hasta luego.